En primer lugar porque viola el artículo 44, inciso 2 de la Constitución, además de violar también una serie de tratados y convenios internacionales que Uruguay ha ratificado en materia de derechos humanos. ¿Qué impacto tiene esto? En principio es un gran obstáculo para todos aquellos pacientes que necesiten un medicamento de alto costo que no esté incluido en el formulario, porque hasta el momento tenían la posibilidad de hacer una acción de amparo, ir a la justicia. Con esto tendría un obstáculo más para acceder a la justicia. Son acciones que son frecuentes, que se le realizan al Fondo Nacional de Recursos para obtener medicaciones o tratamiento. En la medida en que no se viene actualizando el formulario, no se incluye ningún medicamento en el formulario de hace tres años y cada vez son más frecuentes. ¿Qué acciones se pueden llevar adelante? En primer lugar, lo primero que se podría hacer sería plantear una inconstitucionalidad de este artículo. El problema es que esa acción insume un tiempo que no es el tiempo de los pacientes. Entonces, ¿qué otras vías alternativas hay? Primero, aspiramos a que no se aprueben estos tres artículos, ni el 425, ni el 438, ni el 39. De alguna manera, aspiramos que la sensibilidad de los legisladores no los lleve a aprobar esto, pero si así ocurriera, tendríamos que aplicar todos los convenios internacionales que de alguna manera se estarían violando con estos artículos. ¡Gracias!